Y absoluta responsabilidad de sus productores o del personal que emite opiniones en ellos. Esta emisora no necesariamente se hace responsable ni solidaria de las consecuencias que los mismos pudieren generar. Cierra 91.9, la emisora que te identifica. Convertida San José, tu mano amiga de siempre. Presenta Expresión Libre, la revista informativa más completa del Cibao. Expresión Libre, Expresión Libre, ya está en el aire. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Muy buenos días, San José de las Batas, el país y el mundo. Damos inicio a Expresión Libre, el espacio producido por Rafael de Mesa que de lunes a viernes es transmitido por Cierra en los 91.9, Cierra 919.com, Tuning de Cierra y toda su plataforma, retransmitido por Matense.nei Caribe Miss, la estación digital de Alantao, su canal de YouTube y por Tuning. Hoy martes 14 de septiembre de 2021, buenos días a Francis de Mesa, a Roberto, donde quiera que se encuentren, a Osiris Rodríguez, Néstor Tatis, aquí en el patio, el productor Rafael de Mesa, que siempre está muy temprano con nosotros, y el director técnico del programa Joel Hawkins, aquí en cabina y todos los empleados de la estación. Como de costumbre, el más reciente boletín de la Oficina Nacional de Metrología, la UNAMÉ. Baguada al norte del país continúa perturbando las condiciones locales. Alerta metrológicas para 14 provincias. Hoy martes, durante las horas matutinas, tendremos algunas lluvias y tronadas en puntos del este y noreste. A medida que vaya aumentando el día, se extenderá paulatinamente hacia el interior. Entrada a la tarde, la baguada continuará aportando suficiente humedad. Nuevamente tendremos incrementos dudosos, coagüeseros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintos sectores de las regiones norte, noreste, sureste, la cordillera central y zona fronteriza. Las cosas se están poniendo difíciles en la zona urbana de San José de las Matas. Toda esa línea norestana, la línea noroeste, ha estado lloviendo mucho. Ahí está este más reciente boletín de la UNAMÉ. Gracias a Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Y de Sabaneta Café, el mejor café de la República Dominicana. Orgullo de las montañas de Sajoma. De Sabaneta Café lo distribuye la Asociación Caficultores Sabaneta Mata Grande, que preside Osmar García y tiene su centro de acopio en los montones. Señores, ayer el nombre Tendencia, por muchas horas, fue Torito. El Torito era el nombre Tendencia. Le di en candela el Torito, en un teléfono de esos que fue intervenido, un celular que salió el nombre de él en una conversación. El senador de la provincia, Monseñor Noel, Héctor Acosta, el Torito, negó entonces, luego más tarde, cualquier tipo de vinculación o citación por el caso Falco. Dice que es falso que haya sido citado o requerido por las autoridades de la Procuraduría General de la República. Y por otro lado, dice el Torito que no tiene vínculos laborales, sociales ni políticos con el señor Iván Paulino de Jesús, de quien, dice, se distanció, o sea, que tuvieron algún tipo de roce, desde el 2007. Aclaró también el Torito, merenguero, en un comunicado publicado allí en las redes sociales, que desde el 2007 no tiene vínculo y que ese vínculo fue muy breve porque Paulino de Jesús fungió como su chofer durante un corto espacio cuando Eduardo Acosta, su chofer a actuar, y todavía lo es, estuvo indispuesto. Desde el 2007, o sea, que esa intervención, esa llamada, para que ustedes vean, eso se queda lejos, parece que fue en el 2007, si tomamos la palabra del Torito, que quizá el Torito le dijo, oye, para que sea mi chofero, hasta que se sale ese día. Y ahí estaba esa conversación. Claro, en un momento determinado, él va a tener que ir a explicar eso. Y claro está, si no tiene ningún vínculo, el Torito saldrá. No, él no está metido en eso. Pero desde el 2007, y uno conservó mucho el teléfono también, la persona, ¿verdad? Porque uno vive cambiando teléfonos. Señores, en otra información, sigue el COVID sacando la cabeza. Cuando uno pensaba que esto estaba saliendo, están llegando lo que le llaman el rebrote. Y provincias como Santiago, la cual pertenece a San José de las Batas, están repletas de COVID. Miren, para que ustedes tengan una idea, de las ocho regionales de salud que en el sistema sanitario tiene dividido el país, la NOR Central, conformada por las provincias Santiago, Puerto Plata y Espaillat, Moca, registra actualmente el mayor ingreso de pacientes con COVID-19, con 174 en camas regulares y 58 en UCI, para un 32 y 43 por ciento, respectivamente. Con esos ingresos, esa regional supera incluso a la metropolitana, conformada por el Gran Santo Domingo y Monteplata, que se mantuvo siempre como uno de los focos de mayor presión y de mayor demanda hospitalaria. Habitablemente, y eso se dice el ministerio, por la falta de vacunación en la población. Por eso hay que tener cuidado, con estar incentivando a las personas en los medios y en otras partes, a no vacunarse. Usted puede tener todo el derecho, hasta ahora, todo el derecho, vendrá que no lo va a tener. Usted puede creer que tiene derecho, no se vacuna usted, mientras no sea obligado. Pero deje estar incentivando por medio, a que la gente no se vacuna. Porque muchas de esas personas, que viven diciendo que no se vacunen, ya la bola le ha picado cerca, y han sentido el dolor de ver partir a personas queridas. Y uno cada día se levanta y se entera que fulano tiene el COVID, que fulano tiene el COVID, que fulano no tiene el COVID. Y más, lo que pasa es que ahora no hay informaciones, uno ha dejado de cuidarse. Pero usted puede estar seguro, que cuando uno se cuidaba, que salía hasta caminar con dos guantes puestos, un gorrito plástico en la cabeza, y con agua de cloro hasta echárselo por los tenis, ahora que usted viene a ver, hay más que en esa época, que fue el principio. Lo que pasa, que lamentablemente las informaciones, no sé, no están fluyendo. Entonces, con eso que se comentó aquí en el programa, en el día de ayer, y que comentó todos los medios de comunicación, de las cifras de puestos, ahora uno no cree, porque uno se encuentra con las informaciones oficiales, que te dicen una cifra exacta, entre comillas, tú no la vas a creer, porque si con la muerte se está jugando, que cuatro mil y algo, y dice la Junta Central Electoral, que pasan del ocho mil, si es con la muerte, ¿qué será con los contagiados? Qué pena, qué pena, debe de dar. Entonces, el país no se va a cerrar, eso no lo van ustedes a ver, eso no lo van ustedes a ver, que esa experiencia, uno no la va a volver a ver. Pero ya el mundo, y los presidentes del mundo, se están dando cuenta, que hay que obligar. En esta semana, el presidente de los Estados Unidos, decía que se estaba, se le estaba, quiso decir, en los buen dominicano, se me está agotando la paciencia. Bueno, pero ayer salió un comunicado, donde dice, que en los condados de Nueva York, se va a comenzar a exigir, las tarjetas de vacunación, para entrar a un establecimiento, con fecha y todo, comenzó. Para que ustedes vean cómo es la situación. El presidente decía, el fin de semana, el presidente de Estados Unidos, que más de 80 millones, de estadounidenses, no se han vacunado, y que se le estaba colmando la paciencia. Vamos a saludar, si Joel me ayuda, tempranito, al eterno ahí, oyente, Arison Cabral, ese fijo, también en todos los programas de la estación, el canque va a tener que darle un reconocimiento. Te tenemos presente, lo que pasa es que, esto está aquí y todo, pero que vamos a hacer, mantén la sintonía, que un día de esto, te vamos a llamar, para lo que Fongo te dijo. Saludo a Arison Cabral, también Kenia Torres, buenos días Kenia, para todos, igual para ti, desde Cañada, en Caimito, Nueva York, Rafael Brito, feliz martes, para todos ustedes, la Junta de Vecinos de Villa Esperanza, bendiciones, trabajando siempre unidos, José Ureña, otro, otro oyente fijo, al igual que Manola Sarcé, la jefa de la 30, Pedro Espinal, Daniel, del Limpio, hacia Nueva York, a Sergio Lovera, Villa Verdun, buenos días, bendiciones, Sergio vive en la avenida Ramón Más Espinal, que debió ser la avenida ecológica, y aquí, yo pensaba que los, los escabos, iban a comenzar a, a reforestar, esa avenida, por el vínculo siempre, con Más Espinal y los escabos, y, también saludando, a José Vargas, buenos días, a, Miguel Esteves, el Mickey, Miguel Esteves, Rolando Jaques, Sergio Abreu, de Sergio Lovera, Magdalena Rodríguez, dice, buenos días, feliz martes, saludo para todos, Luis Rafael, y amigos oyentes, gracias a todas las personas, que se preocuparon por mi salud, fui víctima del COVID, aún con la segunda vacuna, gracias a Dios, todo bien ya, pero ya, ya está negativa, sí, pero tenía dos vacunas, ¿qué significa eso? Y lo han dicho los, los científicos, y los profesionales de la medicina, si tú estás vacunado, con tu dosis, te da el COVID, no te va a dar muy mal, o sea, ya lo saben, Yossi Ravires, saludos a Yossi, a Víctor Cerda, ¿quién es Víctor Cerda? Ah, pero súbeme la foto, a Víctor Cerda, ah, pero ese es el popular Yuca, cuántas pelotas, cuántos partidos jugamos, en el play, Teo Peña, con helado, de lo de, que hacía Antonia, la de Man, ¿te recuerda Yuca? Sí, el Yuca, tremendo bateador de partidos, es Víctor Cerda, hijo del doctor Ahúa, salúdame a tu papá, Víctor Ahúa, donde quiera que se encuentre, haga de Altagracia, Santelice, dice aquí, el que no está vacunado, no puede trabajar, ni entrar a los negocios, de diversión, y de comida, sí, 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 ya se canció, se cansaron, allá en Nueva York, lo dije, en los condados, el que no te, no te ha vacunado, y no presente su tarjeta, no va a poder entrar, en mucho establecimiento allá, buenos días, bienvenido Rafael de Mesa. Buenos días, buenos días, saludos a todos, sin embargo, creo que fue el gobernador de Miami, que acaba de hablar, de multas, no a los no vacunados, sino multas, a quienes apliquen, la obligatoriedad de la vacuna, pero tienen esa ventaja, que los estados, tienen su propio jefe, tienen esa ventaja, porque eso es lo que tú dices, muchas veces, por ejemplo en la policía, que en cada región, en el país, debe haber, tipo los cacicados, si yo he abogado, si porque por ejemplo, por ejemplo, la gente cree, la gente cree, que la, por ser el tema de actualidad, que la DEA, funciona ahora, tú me entiendes, exacto, entonces, la, la DNCD, es, en esos casos, simplemente auxiliar, tú me entiendes, entonces, el Torito, ha estado, su nombre, de, 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 ayer para acá, ha sido, eh, tendencia con este asunto, un chofer por el medio, él dice que no, no tiene vínculos en el dos mil siete, y yo te voy a decir algo, yo no soy, eh, tan seguidor, ni partidario musical, de, del Torito, nunca, no quiere decir, que no haya un, tema del Torito, que me guste, pero independientemente, de, 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 a la verdad es que son de las cosas que uno no, no, no cree, tú me entiendes, hasta tanto se demuestre lo, lo, lo contrario. Fongo, que esa conversación se quedó ahí, porque él lo explica en un comunicado que en el dos mil siete, ese, él fue chofer muy breve, porque el actual, el actual estaba indispuesto, entonces, se lo buscaron a él, pero eso es que, él tiene que aclararlo en un momento, aunque yo creo como tú en el Torito. Sí, entonces, eh, comete, como todo el mundo comete errores, es muy, muy emotivo, tú me entiendes, eh, yo recuerdo cuando, cuando murió Johnny Ventura, eh, un video que él colgó, pero él nada más lloró, él no dijo nada. Él fue el primero, que en un Twitter público, público, dijo, oren por Johnny Ventura, que están, y a los cinco minutos, quitó el Twitter, y después como a los cinco minutos, dijo que ya Johnny, porque se adelanta, y corre rápido, bueno, pero en una ocasión, se puso a recoger bate, en el estadio de Cibau, porque la saga le habían perdido, como siete juegos de línea. Él es emotivo. Sí. Entonces Luis, hablando de Johnny Ventura, Miami, eh, qué interesante, qué bueno, reconociendo la trayectoria de Johnny Ventura, y entonces, han procedido mediante una resolución, se le va a colocar en Miami, un nombre a una calle importante, el nombre de Johnny Ventura, prácticamente un homenaje, póstumo, a este hombre que recorrió, los escenarios más exigentes, del mundo, y después de fallecer, Johnny Ventura, es que uno, se da cuenta lo grande que era, y allá, en Miami, su evaluación fue, desde el punto de vista, musical y político, ciudadano, ejemplar, de manera que, ojalá, también la República Dominicana, se ponga de acuerdo, se ponga de acuerdo, porque lo difícil es ponerse de acuerdo, yo creo que todo el mundo está de acuerdo, con que se le debe, ya debiera estar esa calle, sí, hace tiempo, debió estar discutiéndose, y que sea una avenida, que sea una avenida, no arrancar, de que para una calle, de un barrio, y esa cosa, no, para salir del paso, para salir del paso, mire, yo quiero, ahora, y lo voy a hacer de manera directa, lo voy a hacer de manera pública, porque, también uno lo puede hacer, a nivel personal, pero bueno, uno no, mire, yo creo que la, la fundación de la cooperativa, la casa de arte, que tienen esa amplia trayectoria, de publicaciones, de historiografía, de San José de las Matas, que apoya publicaciones, que apoya libros, pudiese, porque ayer me dispuse, a darle un, a releer, el libro, que escribió el doctor Montalvo, Imágenes de mi pueblo, surge la, lo desempolvé, lo saqué, a raíz, de lo que hicimos, para el maestro Cerda, el pasado viernes, algunas personas me acercaron, que donde podían, conseguir datos, informaciones, yo le decía, que era un poco difícil, que alguno de los, de los libros publicados, por Piero, tienen, en algún, en alguna parte, aparecen datos sueltos, del, del maestro Cerda, pero que, también, el doctor Montalvo, en el primer libro, que se dedicó, a San José de las Matas, conocido como, Imágenes, Imágenes de mi pueblo, que fue un boom, aquí en, en el pueblo, porque, todo el mundo, lo estaba esperando, como cuando, cuando, un periódico salía, porque salía algo, de San José de las Matas, ya no es así, ya no es así, o sea, la gente, se publica algo, de San José de las Matas, y lo encuentra, en cualquier parte, ahora, pero en ese momento, la gente, esperaba el periódico, porque decían, y lo veían, como algo grande, salió en el periódico, decían, ¿verdad? Y todos los periódicos, se llamaban el Caribe, y todo, y para la gente, todos los periódicos, se llamaban el Caribe, se llamaban el Caribe, porque para ello, el periódico, era el Caribe, bueno, entonces, Imágenes de mi pueblo, y yo creo que este libro, agotó, su existencia, ¿verdad? Sí, y yo conversé con el doctor Montalvo, en una oportunidad, en el entendido, de que yo, bueno, yo entendía, que debía, ese libro, debía, publicarse de nuevo, modificado, corregido, no quiere decir, que no tenga errores, este, o cosas, que hay que discutir, y cosas, que ya han pasado, que se pueden agregar, exacto, pero, si se nos presentó, el San José de las Matas, de ayer, sería bueno, que al San José de las Matas, de ayer, se le agregue, el San José de las Matas, de hoy, como ha ido, porque él comenzó hablando, por ejemplo, si, si tenemos, una, una banda de música, desde el año, 1900, pongamos, 29, de 1929, hasta la fecha, han transcurrido, muchas décadas, y, pero también han ocurrido, fenómenos importantes, en el aspecto musical, para no dar pie, a que la gente diga, que hoy no hay, nada, porque, eso hay que, hay que decirlo, eso, tampoco es, una, una verdad completa, se ha avanzado, en muchas cosas, se han logrado, otras cosas, que en el pasado, no se lograron, desde el punto de vista, arte, desde el punto, pues, tú te imaginas, que nosotros, que uno hubiese tenido, en el pasado, una casa de arte, y una fundación, entonces, las cosas, hubiesen sido diferentes, o que todas las oportunidades, que hay hoy, de que un muchacho, después que termina, de estudiar música, aquí se va a Santiago, tiene la opción, de irse a otros lugares, y que realmente, puede ampliar, sus conocimientos, ¿Usted se imagina también, antes que usted haga la sugerencia, a la fundación, y hablando de ese grupo, como el doctor Montalvo, que tuvo que irse, hacia la capital, a estudiar, ¿Usted se imagina, que en esa época, esos tres o cuatro autobuses, estuviesen, hubiesen estado, ¿verdad que sí? Exacto, porque, ¿Todo ha cambiado? En esa época, en esa época, cuando se funda, la escuela Trinamoya de Vázquez, los muchachos, no terminaban, no decían, terminé la educación primaria, haciendo el octavo curso, era que, era el cuarto curso de primaria, ese era el tope, y tenían que, porque ahí está narrado, en ese mismo libro, el caso de, 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 de Tabito Górez, el caso de, el que recibió el S4, de Trujillo, ¿verdad? Lo atendió, pero se fue a estudiar, con cuarto curso de primaria, se fue a estudiar laboratorio, porque se enganchó a la marina, y le dieron la oportunidad, entonces, la sugerencia va en el sentido, de que, auspicien, que hablen con el doctor Montalvo, que lo animen, porque tiene facilidad, él tiene facilidad, para, para escribir, ese trabajo, le quedó, le quedó muy bien, y yo le pedí a él, ese que tengo, ese ejemplar, yo le dije, pero consígalo, porque el que yo tenía, yo lo regalé, y me dijo, yo creo que me queda uno, en la casa, y justamente, vino, en un viaje que dio, y me lo, me lo hizo llegar. Tú sabes que cuando, salió el libro, del doctor Montalvo, San José de la Mata, estaba una ola, si se puede decir así, de apagones, que era, todos los días, ya a las 3 y 4 de la tarde, la luz, se iba, en este pueblo, y llegaba, a las 6 de la mañana, al otro día, todo el que vivió esa época, y yo recuerdo, que yo compré ese libro, lo mandé a comprar, al almacén, Bisonó, donde a gusto, fue que lo compré, y terminé de leerlo, esa misma noche, con una lámpara, juniadora en mi casa, una lámpara, esa que le ponen, no juniadora, sino que le ponen, ¿cómo le llaman eso? un tubo, recuerdo yo, si, esa lámpara, de tubo, era más, era más, menos, menos dañina, porque, el tubo, no permitía, que el humo, tuve, sino que el humo, se esparcía, en el tubo, por eso la gente, vivía limpiándolo, pero, la humeadora, te inundaba, la casa, por completo, y la gente, el que pasaba, por el frente de una casa, se daba cuenta, ese gas, como salía, crudito, entonces, eso es parte, mire Luis, usted se imagina una gente, eso hay que valorarlo, la gente que, vaya a un estadio, de los Estados Unidos, de los MED, a un estadio, ahí en, en esa zona de, a Queen, el de los MES, en Queen, el de los Yankees, en el Bron, una persona, que va como, el de los Yankees, que va como espectador, a ver un juego, y se encuentra, no sé si, vendiéndolo, regalándolo, un, un famoso, sojarro, pero grande, con, con, todos los letreros, del equipo, y las cuestiones, y que una persona, piense en usted, yo digo, ¿por qué usted pone, mojiganga? No, eso es cariño, ¿cómo es? Eso es cariño, si se, si se hizo, mire, la fundación, vamos a terminar, con el tema, porque este programa, es así, esta producción, así, entonces la fundación, que, que estimule, al doctor Montal, va a escribir, a hacer la segunda edición, modificada, y corregida, tiene los datos, yo creo, de eso, si, 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 él ha recogido, si, más datos, más informaciones, porque pasa que el tiempo, a él no, si, muy ocupado, pero saldría muy buena, una segunda edición, verdad, claro, o, en su defecto, yo tengo otra sugerencia, la fundación, en su defecto, que, en caso de que no pueda, habría que hablar con, con Piero, con Piero, hay que hablar, pero, si, debe, debe, de, ok, ahí está la sugerencia, eh, vamos, con el oyente, saludos, buenos días, saludos, buenos días, ¿cómo amanecieron? Muy bien, gracias a Dios, yo estoy haciendo esta denuncia, porque, el abuso, no se puede hacer, porque, papá Dios se pone bravo, ajá, entonces, mi hermana, duró cuatro días, internas, desde viernes, hasta allí, y no le dieron dieta, no le dieron nada, ni agua, porque ahí yo veía, que le pasaban, a los otros, le pasaban su desayuno, su comida, y a ella no le dieron nada, era yo que le llevaba, ¿dónde estaba su hermana, interna? en la clínica, en la clínica, en la clínica, que son abusadores, ladrones, mira, tú sabes quién es, es la priateica, que tiene una cafeterita, allá arriba, entre las dos hermosos, y se va a ir, oh, allá, sí, esa es la que estaba interna, con una batería, que cogió, y eso no era tan caro, para sacar esa batería, porque, eso se saca, hasta con plantas de tierra, yo porque no sabía nada, y la hija la llevó allá, muy rápido, porque fue, está ahí desde la noche, pero cuando, cuando le dieron de alta, ¿qué le dijeron ellos? No, ahí yo vi una, una doctora, nos llamamos a dos ratitos, cuatro días, y ahí lo que hay, una pasantía, y aprendiz, yo le debra tan un brazo, que no, no tiene ni un chin entero, se equivocando de venas, que no saben, aprendiendo, con los infelices, eso, y tú sabes cuánto le cobraron, 62 mil, ¿cuántos días? Cuatro días, y le cobraron 62 mil, por unos horitos, que le pasaron, se trataba de una bacteria, una bacteria, que también, los intestinos, porque, eso yo le llevé, yo le llevé, un remedio casero, que me llevan de Nueva York, que se lo diera, de la zanahoria, con el ajo, y eso, una vez ya se sanó, con eso, que yo creo que no fue, con lo que ellos le pusieron, que ella se le quitó, eso, no tenía, no tenía seguro, su hermana, ella tenía un segurito, y no lo quisieron coger, yo no sé si es que no lo cogen ahí, porque de, no, es de eso, que de donde coger, bueno, pero mejoró la, la paciente, bueno, yo me lo llevé para la, para la casa, Jay, porque yo viví en las matas, yo vivo en Oaxaca, ok, pero, yo la voy a llamar ahí ahorita, ve cómo amaneció, bueno, pero mire, eso están abusando, abusando a nadie, que vaya ahí, si no tiene dinero, mucho, que sea rico. Gracias por la, por la llamada, y a, la clínica hace mesa, que tome, en cuenta, en consideración, este pronunciamiento, que ha hecho la, la señora, sobre una paciente, que fue llevada, con una, con una bacteria, y, eh, tomarlo en cuenta, y, si en caso de que tengan, eh, de que la paciente tenga la, la razón, digo, eh, que corrijan ese, ese tipo de cosas, claro, porque hay que destacar, que la, la, la clínica ha venido a, a llenar, verdad, un, un vacío en el sector privado, que, dentro del campo de la salud, que no existía. Una llamada del aire. Buenos días. Buenos días, buenos días, condiciones para usted. Muchísimas gracias. Eh, me refiero a la señora, que llamó, la misma, se me, a, sube un poco, la voz, por favor. Que, la clínica se me hizo, pasó lo mismo, con un vecino mío también. Él tuvo, una persona, o sea, que tenía, como una inflamación, y fue a la clínica se me hizo, como eso de la sed, en la pared. Y solamente, por, por, por ponerle una vida, por el, el programa de un, de 10 mil pesos, en media hora, de una vez, que no tenían rotura, tenían una inflamación solamente. Y eso le digo yo también, que no tendrían una clínica, y se lo están robando, lo público ahí. Bien, gracias por la llamada. Hay algo, en la República Dominicana, que no, que no está estipulado, que no, eh, tiene, un, 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 tiene, tiene el mismo precio, en la clínica, usted toma tres clínicas, y puede ser la misma enfermedad, y usted va a visitar tres clínicas diferentes, con relación al mismo problema, y va a recibir internamiento, medicamento, tratamiento, para la misma enfermedad. Ahora, lo que usted va a encontrar diferente, son los precios. Los precios, como que, es como si, si se tratara de algo a discreción, de, del, del centro de, de salud, eh, usted sale de una y dice, me trataron bien, quiere decir que le cobraron poco, eh, va otra y dice, no, me cobraron mucho, y, va otra y le dice, me exageraron, tú ves, o sea, porque no hay un precio establecido, en ese, en ese sentido, inclusive lo puede aplicar, eh, eh, a consultas, tú, tú lo notas eso en consulta. Lo mismo médico, de, de, del mismo centro de salud. Exacto, que a propósito, a propósito, ustedes saben que se venían produciendo unos paros, eh, en los centros de, de, de salud, eh, con el asunto este de la seguridad social, y la, ARS, eh, paros que, que venían afectando de una u otra forma. recientemente tuvieron dos días. Y por lo menos parece ser que llegaron a un acuerdo con un veinte por ciento para, para consulta, lograron los médicos, y un ochenta por ciento para los internamientos. De manera que, bueno, por ese lado, eh, lo único es que yo no he visto una protesta nunca de los médicos en favor de los pacientes. Vamos a ir al corte, pero antes vamos a saludar a Juan Jaques, allá en la urbe, y al Negro Cruz, Toño Colón, a Rafito y a Luis, a Roberto Salcedo, el compadre aquí, a Ámbar Torres, a Luis Peralta, desde Zahoma, Juana Castillo, a Ramona Vargas, también Ada Peralta Salcedo, José Esteves, Esteves, el profesor, y José Félix Peña, el profesor también. Vamos a un corte y retornamos. Dígame. Muy bien. No, 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 para saludar a, a esos dos pilares, uno de un partido y el otro del otro. José Félix Peña, y José Francisco Esteves, Esteves Rabañez. Siempre está presente. Nos honra con, con la audiencia, esas dos figuras, y todo también, todo lo que nos está escuchando. Vamos ahora, sí. Por cierta, 91.9, Expresión Libre, la revista informativa más completa de la radio del CIVA. Expresión Libre, Expresión Libre. Igual que hace 70 años, hoy cumplimos con el compromiso de que siempre podrías confiar en nosotros, que aún en las más difíciles situaciones, podrías contar con nosotros, porque gracias a nuestra responsable actitud de solidaridad para transformar la vida de la gente, a través de estos 70 años, seguimos cumpliendo. Porque la virtud de servir, de creer firmemente en los valores que nos engrandecen, confirman nuestra satisfacción de ser tu mano amiga de siempre. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Ya abrió sus puertas, Psicofami, Centro de Psicología y Familia, intervención y psicoterapia en disfunciones personales, trastornos del estado de ánimo, depresión, ansiedad, duelo, agresividad, problemas de pareja y convivencia familiar. Para charlas, talleres y conferencias institucionales y grupales, contamos con un personal altamente calificado. Centro de Psicología y Familia, Psicofami, en San José de las Matas, en la calle Ramón Edilio Rodríguez, número 7, en el tercer nivel del edificio de la Iglesia Fuente de Salvación. Trabajamos por cita. Llámenos al 849-407-5573. Osiris Franco, psicólogo clínico y especialista en terapia familiar y de pareja. Somos el más completo centro psicológico de toda la región. Psicofami. Pueblo Sport, se ha convertido en la banca de apuesta deportiva de más prestigio en Sagoma. Y seguimos marcando territorio con Pueblo Sport 2. En Villa Duarte, debajo de Ligua, al lado de Sierra FM. Pueblo Sport 2. Apuesta en todos los deportes. También puedes pagar tus facturas de servicio telefónico, energía, cable y recargar tu móvil. Pueblo Sport 2. Banca de apuesta en tu deporte favorito. Béisbol, NBA, fútbol, hockey, callos. Juega en Pueblo Sport, que aquí no jugamos con tu dinero. Calle Miguel Senderice, número 56 en Pueblo Nuevo. Y en Villa Duarte, al lado de Sierra FM, Pueblo Sport 2. La banca del pueblo. Juega tranquilo y cobra seguro. Queso Muñoz, el que más le gusta a tu familia. Su calidad es invariable y la higiene es parte determinante en su elaboración. Que en su compra, no falte el queso de la familia. Muñoz, Super Colmado Jaquis, en la Duarte, casi frente a la Trinamoya, el que ofrece más variedad, calidad y buenos precios. Rápido servicio a domicilio. Si marcas el 809-578-8455, lo que pidas llega de una vez. Super Colmado Jaquis, líderes, frutas, vegetales, todos los tipos de carnes, embutidos y productos láteos. Aquí las cervezas son las más frías de toda la zona. Super Colmado Jaquis, siempre con lo que el conocedor. Vacacionar y conocer la belleza, encantos y atractivos de San José de las Matas, ahora es más fácil, cómodo, seguro y económico para tu mejor estadía. Rafelina Bisono, renta tres equipados, apartamentos y un aparta estudio con todas las comodidades y servicios, energía, agua, calentador, inversor y Wi-Fi, tres apartamentos y un aparta estudio debidamente equipados, ubicados en dos lugares privilegiados de San José de las Matas, en la urbanización Estrella y en la avenida Fernando Valerio, disponibles por días, semanas y hasta por meses. Comunícate con Rafelina aviso no vía WhatsApp o llámanos al 809-801-7844, renta cualquiera de estos apartamentos para tu estadía en San José de las Matas y disfruta tus vacaciones en un lugar que lo tiene todo, es como llegar a tu casa. Ah, y no olvides que los precios de renta te sorprenderán, anímate, programate y arranca para San José de las Matas, la gloria en la República Dominicana. Aceite de orégano Sierra Organic. En el 2008, un estudio comprobó que parte de los componentes en el aceite de orégano tienen propiedades antimicrobianos y analgésicas, lo que lo hace un remedio para curar y prevenir dolor de dientes y encías, previene caries y acceso dental, sensibilidad, hinchazón y sangrado de la encía, lo que lo convierte en un potente antídoto para mantener la salud bucal en perfecto estado. Al momento de cepillarse, póngale de tres a cuatro gotas de aceite de orégano Sierra Organic en el cepillo de dientes dos veces al día. Aceite de orégano Sierra Organic. De venta en el Rubio San José de las Matas, en el supermercado Don Pedro y Farmacia El Rubio, en San José de las Matas, en Vistas a Roma, Colmado La Morena y Farmacia Quesada y en Estados Unidos por WhatsApp 609-598-8504. Aceite de orégano Sierra Organic. Para el beneficio de su salud. Super Farmacia Bisonó, la más completa de San José de las Matas y la región del Cibao. Contamos con departamentos de deportes, cosméticos, revistas y fotocopiados. Poseemos el centro de comunicaciones más moderno y completo de la región. Miguel Quesada, presidente. Calle 30 de marzo número 38, San José de las Matas. Teléfono 578-8206. Servicio a domicilio. Super Farmacia Bisonó. Empresa Quesada. La salud al alcance de todos. Después de sus 50 años al servicio del pueblo, Almacén Bisonó, ahora también es Supermercado Augusto Bisonó. Venga y dese una placentera visita al más completo para comprar de todo. Supermercado Augusto Bisonó. Carnicería, delicatessen, vegetales, frutas, utilidades, productos enlatados, de todo y a los mejores precios. Supermercado Augusto Bisonó. Donde encuentras todo tipo de bebida al por mayor y detalle. Ven al que ya todos conocen. Supermercado Augusto Bisonó. Donde los precios bajos y el buen trato te hacen sentir como en tu casa. Venga, haga su compra y nosotros la llevamos a su casa. Oiga usted. JJ vende mejor JJ vende mejor JJ vende mejor todo el tiempo vende mejor. Sencillo. Ponte adelante con el que más sabe de esto el que le vende al pueblo con poco dinero. Suplidora JJ te resuelve como quieras para que te lleves todo sin ningún problema. Todo lo que necesitas para poner tu hogar como nunca lo encuentras en Suplidora JJ. Pregunta por las ofertas de Suplidora JJ. Y oye la vaina tienen unos precios que ni locos que tuvieran. Margaro, pero venden muchas cosas. Y es que tú no estás escuchando que aquí hay de todo. Financiamiento disponible con la cooperativa San José tu mano amiga de siempre. Estamos en la avenida veintisiete de febrero en San José de las Matas. Frente al parque Suplidora JJ aquí se ve la diferencia. Agrimalsa una compañía de agrimensores seria y que actúa con la responsabilidad probada de quienes la integran. Ponemos tu propiedad en orden y con apego a la ley. Te ofrecemos nuestros servicios profesionales en deslindes, tasaciones, levantamientos topográficos, refundición, delimitación de derechos, curvas de nivel, saneamientos y subdivisiones. Acércate a Agrimalsa y no expongas tu propiedad en conflictos y litis con los demás. Comunícate con el agrimensor Josuar Almonte a través de este número 809-878-0242 o visite nuestras oficinas en la avenida Doctor Morillo número 1 San José de las Matas. Agrimalsa experiencia, responsabilidad y avanzada tecnología a tu disposición. Agua Jucaran Nombre de una empresa comercializadora de agua siempre disponible para tus necesidades en el hogar, agricultura o ganadería. Aprovecha nuestra oferta de 300 pesos menos en cada camión de agua que pidas. Oferta válida durante el mes de agosto. Nuestro servicio es más rápido y económico. Agua Jucaran con la administración de Petra Tavares y Juan Rodríguez. Evite decir no tengo agua. Llame a estos números y problemas resueltos. 829-387-2705 y 809-533-7075. Agua Jucaran. Por Sierra 91.9 Expresión Libre La revista informativa más completa de la radio del CIVA. Expresión Libre Expresión Libre Retornamos con Expresión Libre el 911 de la Sierra. Bueno, continúan, siguen los allanamientos. Las autoridades se incautaron ayer el equivalente a más de 50 millones de pesos en un allanamiento realizado en el almacén de una banca de apuestas vinculada a la red de narcotráfico y lavado de activos del denominado caso Falcón. Falcón. ¿Ustedes escucharon dónde fue que lo encontraron? En el depósito en el almacén de una banca de lotería alrededor de 50 millones de pesos entre dólares y peso dominical. una banca de lotería a propósito es la banca es uno de los negocios con los cuales se usa en el país para lavar dinero. Lo dice claro y lo dice la justicia banca de lotería agencia de carro arrancar la música la música sí como usted ve que invierten millones de pesos en artistas en agrupaciones y tocando fiestas y cómo va a sacar tantos millones eso eso está también eso es parte lamentablemente república dominicana lo que dije en el día de ayer lo que uno observaba en película lo que está observando en el país que eso eso se veía que iba a llegar tarde o temprano a la república dominicana y se habla de uno dos tres cuatro cinco diputados pero van a salir cinco diputados seis diputados lo que sea pero ustedes saben lo que sucede que eso es como la hormiga que la hormiga van caminando se van dando como besitos así vivo la política yo le doy un ejemplo 10 millones de diputados para una supervisión un ejemplo pero quizás no para que trabaje dale dos a aquel dale uno a fulano o sea y eso viene desde desde muy atrás pasa que los gringos como dicen como dicen por aquí en la sierra te dejan correr y después te meten el pie la DEA esa DEA que para agajar un fuerte hace todo tipo de negocio hasta con los gobiernos de turno hace negocio lo que pasa que a veces vienen cambios del gobierno como sucedió en Estados Unidos y te mueven la cabeza para que me entiendan bien de la DEA entonces esos acuerdos que hacen que hicieron con el pasado se caen en esos países y entonces esos acuerdos se van abajo y ustedes ven lo que está sucediendo no lo mismo llamar el diablo que verlo llegar ahí viene el lobo ahí viene el lobo Pepito era que decía y el lobo nunca llegó al día que llegó viene el lobo ya ustedes saben lo que sucedió Rey Motor Park antiguo centro motor Rey el chinino yo quiero saber cuando él se asoma y que es lo que él mira para allá él tendrá algo escondido será porque está muy bonito está bien bonito el entero sí claro sí ahí mire entonces antes de finalizar dice el partido de la liberación dominicana en el día de ayer dentro de este pugilato con el asunto de la de los partidos permeados por el narco que el partido de la liberación dominicana incluso acudió a la junta central electoral a presentar su denuncia con relación a estos temas que se están ventilando el vocero Héctor Olivo señaló que ese partido había advertido hace más de un año que en el partido revolucionario moderno habían candidatos ligados al narcotráfico en junio del 2020 el PLD lo advirtió el peligro que representaba en los partidos políticos sobre todo en el PRM en donde se tenían candidatos que eran señalados o tenían acusación de narcotráfico el PLD fue más allá dice él una comisión de la secretaria de asuntos jurídicos con los delegados del partido ante la junta central electoral también le pidieron una explicación a la junta eso fue en junio del 2020 agregó expresando que a ese partido no le extraña que haya miembro del PRM a lo que se le vincula a la operación Falcón yo voy a decir esto pero ahí me da unos anuncios a los partidos todos que no se pongan de sabroso no que el que quede marcado se va se va como se dice lo vamos a votar no se pongan de sabroso porque quedan se quedan sin dirigente a todito lo estoy diciendo bueno pero no es malo que hagan la advertencia si que la hagan y tomen y tomen las las medidas para que en próximos procesos electorales no se vean estas cosas que mantienen en un estado de incertidumbre a muchos diputados que no tienen que ver con eso y a muchos senadores aló buenos días buenos días buenos días ópticas vamos a hablar nosotros ópticas a joma ahí frente al patio cultural san jose el doctor samuel almonte es el oftalmólogo que está para ayudarte para solucionar contribuir a solucionar tus problemas visuales al mismo tiempo usted puede comprar una buena montura que usted entienda que mejor ya dentro de la parte estética le pueda caer a su rostro óptica zahoma abierta todos los días rey lo moto el par el chinino que era la calle padre moscoso colmado jorge padre moscoso esquina padre espinosa también comedor sarcé en la calle padre moscoso te lleva la comida el desayuno la cena frente a la misma puerta zahoma industrial sello de credado en puertas y ventanas en el popular rafa en la fernando valerio pues estilo alquiler yaniri ahí donde estaba la clínica del doctor morillo industria de madera esteves en botoncillo oaxaca pedregal verdungas arriba y abajo la misma calidad servicio funerario san jose tempo musical y electrónica el bolso estudiantil zahoma antonia alateo peña número 5 vitor checo tapicería el que el máster de la tapicería zahoma liquor store en la 37 avenida de corona queen y minga renta car también los miércoles y sábado en el segundo nivel de la super farmacia quesada está la licenciada la psicóloga judy espinal miércoles y sábado dice el profesor jose francisco esteves ravires en el sistema que vive la humanidad el precio para los servicios de salud y otro vital y otros vitales para sobrevivir lo establece el proveedor no por monopolio ni libre mercado manteniendo bueno ahí se le bueno la oferta y la demanda siempre se mantiene la oferta y la demanda su afán lucrativo ambicioso gracias rafael por tratar estos temas con tanta claridad y nosotros poder aportar conceptos que desconoce esa juventud sin conocimiento de nada siempre tiene un rafagazo también saludo a la moza Ramona Vargas Josie Ravires y Sistas Rodríguez hay una llamada bueno se va a ser la última del día hola buenos días buen día saludos buenos días Francisco Antonio Torres en Villaveidum Francisco Antonio Torres de parte de Eddie bien ahí está Eddie felicitando a Francisco Antonio Torres en la zona del Verdun felicidades Francisco Antonio de parte de Eddie de Eddie muchas felicidades así es y con esas felicitaciones terminó ya llegamos usted quiere diga algo algo sí sí mire esta información reciente tal vez no caiga también no reciba tanto beneplácito porque bueno pero si lo determinan así que dejan en libertad que el hombre que detuvieron la policía detuvo por la muerte de la joven quemada con ácido del diablo no encontraron indicios que no que vincularan verdad su muerte en este caso a esta persona sin embargo el informe de la uninformada cuando se produjo la detención de Enríquez Ovalles establecía que este tenía en su poder un casco protector un abrigo y un par de rodilleras que habrían sido utilizados por el autor material del crimen Agustín de Jesús Pimentel Luna prófugo de la justicia además la institución indicó que fue ocupada la motocicleta que había sido utilizada en el hecho la cual fue empeñada por el presunto sicario si en algo mejorado la justicia de este país es en eso 20 años atrás 18 años atrás agarraban a alguien y la policía decía ese y hay mucho cumpliendo 20 y 30 años siendo inocente bueno porque la policía ya no hace expedientes para que lo sepa bueno ahora si llegamos a la parte final de expresión libre el 9-1-1 de la sierra mañana miércoles con yo por delante estaremos con todos ustedes con Rafael de Mesa expresión libre por Sierra Transmitiendo desde San José de las Batas 91.9 tu mismo